Gracias, Presidente. Bueno, bienvenida al Senado, a la Comisión de Justicia. Hay una discusión en el Senado de la República y también en la Cámara de Diputados respecto a uno de los temas que he observado, es un tema también de preocupación suya. ¿Cómo podría usted desde la sala regional de ser electa para esta sala en Guadalajara, cómo si usted tuviese un caso que esté inscrito como violencia política contra las mujeres, que me gustaría muy bien cómo lo definiría desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de trascendencia judicial, hay una polémica respecto de si tiene que judicializarse o no, cuál es la línea delgada que podría diferenciar estar frente a un delito o frente a una infracción? Me gustaría que abundara sobre ese asunto que veo que forma parte de su ensayo. Gracias.